El gobernador regional de San Martín, Víctor Noriega Reategui, continuando con el programa de apoyo social alimentario a base de pescado a las instituciones educativas de zonas rurales y de extrema pobreza, entregó raciones de pescado tilapia para beneficiar a instituciones educativas de la provincia de El Dorado, San José de Siza. Con la voluntad y de mejorar el estado nutricional de nuestros estudiantes es que hemos destinado a poner al alcance de ellos pescado, pescado fresco, salado con la finalidad, uno es de mantener la calidad y el otro es de mejorar el estado nutricional de nuestros niños. Tenemos niños que principalmente en la parte rural donde acuden a su centro educativo sin tomar desayuno, muchos de ellos a veces ni siquiera el almuerzo, entonces esta es una oportunidad que nosotros como región tenemos la obligación de cómo poder a esos niños, a esas niñas poderles darles algo, una comida nutritiva que les va a permitir a ellos también poder rendir mejor, tener mejor rendimiento educativo. Entonces, y esto lo estamos, el año pasado empezamos con una población focalizada más o menos en cinco establecimientos, hoy en día eso se está ampliando a nivel de la región y hay varias provincias que están participando, esperemos que cada año esto se vaya ampliando y de esa forma pues no haya un niño que no pueda tener, que no tenga que comer. Y en eso yo creo que ese es nuestro compromiso en la región, de dar mayores oportunidades a los que menos tienen, a los que siempre han sido postergados. Vamos a seguir trabajando en ese horizonte. Noriega Reatey también manifestó que este programa es un trabajo articulado entre la Dirección de Educación y Producción en el marco de las políticas implementadas por la presente gestión. Sí, es un trabajo articulado, la Dirección Regional de Educación se encarga de focalizar o de la población objetivo y la Dirección de Producción es cómo incrementar la producción de pescado con la finalidad de poder abastecer a esa población objetivo que ha determinado la Dirección Regional de Educación. Este es un programa que ha empezado con su gestión para los estudiantes y que prácticamente está sirviendo como ejemplo a otras regiones. Mire, esto es un programa que nosotros lo hemos iniciado y lo que queremos es que vaya más allá de las personas, queremos que sea ya esto se convierta en una política regional y que ampli, y si en buena hora, si otras regiones toman este modelo. Ahora, nosotros queremos que las gestiones posteriores que vengan a la nuestra, pues que continúen con esto, que no se trata de quién ha iniciado, sino el impacto que tiene y el beneficio que tiene para nuestra población estudiantil. El apoyo consiste en la entrega de pescado seco salado para beneficiar este año a un promedio de 1.133 alumnos de 10 instituciones educativas de las provincias de la región. El pescado se produce en las estaciones pesqueras y pisigranjas comunales del gobierno regional, ubicadas en Marona, Jepelacio, Aguashiaku y Uchiza.